La cantante cristiana Julia Javier estuvo por aquí en este municipio de Río San Juan celebrando sus 50 años con conciertos en diferentes puntos del país por lo que conversamos con ella y nos dijo dónde serán sus próximos conciertos de igual manera explicó a sus seguidores el por qué está cantando actualmente sentada ¿Cómo usted se siente de volver a Río San Juan a entonar sus himnos gloriosos al Señor? Me siento muy contenta, muy feliz, muy agradecida de la gente, del cariño de la gente ¿De aquí va a continuar a celebrar sus 50 años? Sí, tengo, si Dios lo permite, el 26 en Barahona, el 30 en San Francisco de Macorís el 5 en Bávaro, el 8 en la capital, el 9 en Puerto Plata y el 10 en Santiago Ok, algún mensaje Y luego el último viernes de noviembre en San Juan Ok, último mensaje para sus seguidores Que los amo, que les agradezco su cariño, su amor Que quiero decirle para los que no saben por qué yo canto sentada Yo tuve un accidente de auto que me rompió el fémur Y por eso necesito ayuda para caminar Y yo a veces canto un rato parada, pero tengo que tener el cúlpito para agarrarme Y luego un rato sentada, no es porque estoy viejito Ok La juventud está más vieja que yo Bueno, pues muchas gracias y bendiciones que Dios me la siga llegando a vivir en salud Yo quiero hacerle una pregunta a usted, señora Usted que es una para el río San Juan Mi mamá tiene 8 años, igual que usted Usted le dijo que yo tengo 88 Mi mamá Pero yo no tengo 88 Mi mamá Usted dice igual que yo Me está poniendo años de más, muchachos Usted es una de las reliquias más grandes que tenemos aquí La gloria ¿Cómo usted ve la laguna? ¿Cómo usted ve aquí este muchacho que nos está presentando ahora mismo? ¿Qué usted le dice a la gente del río San Juan? Cristianos, de corazón Dígase usted a ellos No, y los que no son cristianos también Que los amo Que busquen de Dios, a los amigos Que estamos viviendo los últimos tiempos La situación que estamos mirando No es otra cosa que el cumplimiento de la palabra de Dios Entonces tenemos que ahora darle mano a Jesucristo Ahora que hay tiempo Porque llegará un día que la puerta se cerrará Y ya no hay tiempo, no hay lugar Así que tenemos que buscar de Dios Con seriedad, con promesa Amén No es fácil, pero se puede Alabado sea su nombre A Él doy toda la gloria, la honra y el honor Toda la alabanza, toda mi adoración es para Él Mi gratitud de corazón Porque realmente Dios ha sido bueno conmigo Alabado el nombre del Señor Yo sé que con usted también Porque Dios no tiene niña bonita Y a cada uno de los patos y madones Que estuvieran con nosotros ¡Faro!